Seguramente alguna vez has oído hablar sobre ciudades antiguas perdidas para siempre, ciudades míticas, donde las leyendas aseguraban que ocurrían cosas increíbles y maravillosas. Pues hoy os hablaré de una de ellas, la conocida como la ciudad de los gigantes, o como la conocen desde entonces, Tiahuanaco. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? Estoy en un espacio un poco diferente, este es el antiguo cubil, o por razones técnicas he tenido que grabar aquí. Pero como ya habéis visto en la intro, voy a hablaros de Tiahuanaco, uno de los yacimientos arqueológicos que más atención, que más interés ha suscitado, por así decirlo, entre los arqueólogos, los historiadores, y también entre muchísimos fans de los fenómenos paranormales, de los fenómenos misteriosos, ocultos, por las particularidades que este lugar arqueológico tiene detrás. Sin embargo, yo voy a analizarlo como siempre desde un punto de vista científico, desde un punto de vista riguroso, sin entrar en conspiraciones, porque de eso no va el canal. Simplemente me voy a limitar a mostraros qué es ese lugar, por qué suscita tantas preguntas y qué respuestas han dado los investigadores a esos interrogantes. Bien, Tiahuanaco, o Tihuana... Tihuahua... No me sale pronunciar bien la palabra. Tiahuanaco, o Tihuanacu, es una antigua ciudad en ruinas ubicada en Bolivia, a 15 kilómetros al sudeste del famoso Laotiticaca. El descubrimiento de sus ruinas se remonta a la época de la llegada de los conquistadores españoles. Según cuentan las crónicas de la época, estos quedaron asombrados al descubrir las ruinas de una ciudad abandonada, construida con grandes moles de piedra y decorada con enormes y extrañas esculturas. Dicen estas mismas fuentes que los conquistadores llamaron a un nativo preguntándole, mediante señas, que cómo se llamaba esa ciudad. Al notar que éste siempre decía Tiahuanaco, lo adoptaron como Tiahuanaco. Sin embargo, éste solo les estaba diciendo es la ribera seca en su lengua. El aymara, donde Tía significa ribera, y Wanaku seca. Puede decirse que Tiahuanaco fue la capital de una civilización que llevaba el mismo nombre, considerada por historiadores y también por arqueólogos como una cultura preincaica que basó su economía en la agricultura y en la ganadería, especialmente con el pastoreo de llamas. También fueron autores de una magnífica escultura en piedra, como observamos en las estatuas conocidas como Monolito Ponce o el Monolito Fraile, así como cerámica y orfebrería con representaciones que nos permiten conocer el culto a elementos naturales como algunos animales y celestes como el sol y la luna. Y que se extendió por la meseta del Collao, que ocupa los actuales territorios del este de Bolivia, el suroeste de Perú, el norte de Argentina y el norte de Chile, irradiando su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella situadas por toda Sudamérica desde el primer milenio antes de Cristo hasta el primer milenio después de Cristo. La ciudad de Tiahuanaco se caracterizó por su arquitectura monumental, decorada con relieves y planos incisos colocados sobre estelas, así como misteriosas construcciones de grandes dimensiones como la conocida como Pirámide de Acapana, la enigmática Puerta del Sol y el extraño Pumapunku. Cuando fueron descubiertas por los españoles, las ruinas eran mucho más imponentes, pero los movimientos telúricos frecuentes en esa región y sobre todo el desmantelamiento del que fueron objeto los muros de la ciudad para utilizar las piedras en otras construcciones posteriores contribuyeron a su destrucción, hasta que fuera declarado sitio arqueológico varios siglos después. Solo los bloques de piedra más grandes y pesados permanecen actualmente en su lugar original. Cuando se descubrió su existencia, se estima que su población pudo oscilar entre los 30 o 40 mil habitantes. Hay que decir también que la ciudad se extiende sobre unas 600 hectáreas, cifra establecida en 2016 gracias a los numerosos vuelos con drones hechos por el equipo de arqueólogos dependiente de la UNESCO y liderado por el español José Ignacio Gallegos. Pues bien, gran parte del misterio que rodea a esta civilización y a esta ciudad está derivado de la perfección de las construcciones y sobre todo el tamaño y el peso de algunos bloques que se usaron para las mismas, que en algunos casos, ojito, superan sobradamente las 100 toneladas de peso y fueron traídas desde canteras situadas desde los 30 a los 300 kilómetros de distancia de la propia urbe, sumado encima a la compleja orografía del terreno, pues este yacimiento está situado a más de 3.600 metros de altitud sobre el nivel del mar, franqueado tanto al este como al oeste por dos cadenas montañosas que alcanzan más de 4.700 y 6.000 metros de altura respectivamente. Esto evidentemente suscita muchas preguntas, como por ejemplo ¿Cuáles fueron los orígenes de esa ciudad? o ¿Cómo fueron capaces de transportar esos gigantescos bloques desde largas distancias en épocas tan antiguas? Desde la misma llegada de los conquistadores surgió esa pregunta sobre la antigüedad y el origen de Tiwanaku. Los indios de entonces fueron incapaces de dar información precisa para contestar a esa pregunta, aludiendo siempre a explicaciones mitológicas sobre sus orígenes, asegurando que la ciudad fue edificada por una raza de gigantes en una sola noche, de ahí que se le conozca como la ciudad de los gigantes, y que fue destruida por las fuerzas de la naturaleza como terremotos o, según ellos, los rayos del sol. Sin embargo, ya desde una teoría más mundana, gracias a los estudios y dataciones radiométricas hechas por Carbono XIV, esta cultura, según los arqueólogos, tuvo un desarrollo temporal que abarcó desde el 1500 a.C. hasta el año 900 o 1000 d.C., momento en que colapsa, como he dicho ya al principio del vídeo. Dada su aparente antigüedad, algunos estudiosos propusieron la teoría de que fue la cultura madre de todas las civilizaciones americanas posteriores. Precisado lo anterior, se plantea otro misterio en torno al transporte de los monolitos. El más pesado de ellos es un bloque de arenisca roja de 131 toneladas, que posiblemente sea originaria de la región, y que la piedra volcánica, cuyo bloque más grande encontrado pesa 41 toneladas, provenga de la península de Copacabana, ubicada a 80 kilómetros del lugar, a orillas también del lago Titicaca. Dicho esto, ¿cómo pudieron desplazar bloques de este tamaño entre distancias tan considerables, sin que existiese ningún animal de tiro que pudiese ayudar a esta labor? Pues los mitos indios evocan a un mago que hizo volar por los aires las piedras gigantes al son de una trompeta. En este sentido, el prestigioso arqueólogo boliviano Carlos Ponce llevó a cabo numerosos experimentos obteniendo resultados positivos para dar explicación a esta pregunta. Demostró que 15-20 hombres eran suficientes para tirar con cuerdas por bloques de una tonelada aproximadamente, y teniendo en cuenta la milenaria técnica india para el trenzado de cuerdas, todas ellas muy resistentes, propuso que los monolitos pudieron ser arrastrados por el suelo utilizando diversos procedimientos para reducir la fricción, como el uso de troncos, algo que ya se ha visto con bastante frecuencia en otras civilizaciones antiguas. Por lo tanto, entre varios grupos de decenas de personas, se pudo transportar de forma relativamente sencilla gran cantidad de piedras de un punto a otro en partidas que podían ir desde unos días a incluso varias semanas. En cuanto a los bloques de Andesita, los que ya os he dicho que estaban a 80 kilómetros del lugar, propuso también la teoría de que fueron transportados, en este caso utilizando la vía fluvial, utilizando bases hechas de madera del mismo modo que hicieron los egipcios para sus construcciones usando el cauce del río Nilo. Sin embargo, los problemas mecánicos que implicaba el transporte de los bloques más pesados, como el que ya os he dicho de 131 toneladas, aún no tienen respuesta para él y es algo sobre lo que se sigue investigando, dando pie a numerosas teorías pseudocientíficas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este lugar coincidió en gran parte cronológicamente con otros grandes imperios y civilizaciones antiguas mundiales, como por ejemplo el Antiguo Egipto o la Antigua Grecia, cuya perfección e ingenio constructivo, gracias a sus conocimientos matemáticos y geométricos, es más que conocido. Sin embargo, la localización de Tiaguanaco en un lugar tan alejado de éstas, al otro lado del Atlántico, y partiendo de la errónea idea de que las civilizaciones precolombinas estaban muy pocos desarrolladas cultural e intelectualmente, muchas personas han querido ver en el desarrollo arquitectónico de muchos yacimientos americanos la mano de fenómenos paranormales o intervenciones sobrehumanas, como sucede en otros lugares próximos como Nazca. De hecho, gracias al trabajo del equipo del arqueólogo José Ignacio Gallegos, del que os hablé antes, usando técnicas tomográficas el pasado año 2017, se detectaron numerosas estructuras nuevas bajo tierra, como una plaza subterránea, hasta dos plataformas de lo que parece ser otra pirámide, una red de canales de agua y casi un centenar de estructuras que parecen ser de uso doméstico, que, lógicamente, las autoridades bolivianas quieren excavar en los próximos meses y años. Evidentemente, como pasa con otros lugares repartidos por toda la geografía mundial, aparecen un montón de interrogantes y un montón de preguntas que todavía no han podido ser contestadas. Sin embargo, siempre me gusta pensar que, en muchas ocasiones, nuestra óptica actual nos impide darnos cuenta de que muchas veces subestimamos a las civilizaciones de la antigüedad, pensando que, por el hecho de haberse desarrollado hace miles de años, eran tontos y no sabían desarrollar algo tan básico en el ser humano como es el ingenio y la creatividad. Sin embargo, el no poder dar respuestas fiables ni respuestas contundentes a ciertos yacimientos arqueológicos siempre va a dar pie a teorías de lo más variopinto. Por mi parte, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. La verdad es que tenía este yacimiento en mente desde hace bastante tiempo. Es un lugar bastante llamativo, que ojalá algún día pueda visitar. Es un lugar que tengo puesto en rojo en mi mapamundi. Y deciros que, bueno, que si os ha gustado el vídeo, si lo conocíais o conocéis algún yacimiento aparte del que os gustaría que hablasen del futuro, pues me lo podéis dejar en los comentarios, así como opiniones, pareceres que podéis dar. Siempre desde el respeto, porque estos temas suelen generar bastante polémica y no está mal que demos todos nuestra opinión, pero siempre guardando unos mínimos de respeto entre nosotros. Si lo advierto es porque ya me huelo yo lo que puede pasar. Una vez dicho esto, pues me despido de todos vosotros hasta la semana que viene. Cuidaros mucho. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.